Mi nombre es Flora Ortiz Gómez, estoy haciendo el doctorado en Ingeniería en Telecomunicaciones, específicamente en el área de comunicaciones por satélite. Actualmente ya estoy en mi último año de doctorado. Mi vocación científica comenzó desde muy niña, siempre me gustaron los juegos de destreza y desde que era niña jugaba a hacer pequeñas observaciones, de ahí generar hipótesis a una escala de juegos y hacer experimentaciones también de forma de juego. Hasta que poco a poco eso se fue haciendo cada vez más real y convertirse en la vocación que tengo hoy en día. Soy mexicana y vine a España a estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid porque considero que es una universidad con grandes competencias a nivel internacional y con muchas oportunidades, sobre todo en el área de Ingeniería en Telecomunicaciones. Invito a todas las chicas y chicos a que investiguen este tipo de carreras, las carreras del área de Físico, Matemático y de las Ingenierías, ya que son carreras muy hermosas. Además de que nos hacen falta muchas chicas todavía en estas áreas. Actualmente yo soy la única chica en el laboratorio donde estoy, en el grupo de investigación. Y bueno, todos mis compañeros siempre me han tratado con mucho respeto e igual que ellos. Pero siento que hace falta aún más presencia de las mujeres porque nosotras podemos, igual que ellos, podemos estudiar lo que nosotros queramos. Así que yo las invito chicas a que conozcan este tipo de actividades y estoy segura que a más de una les va a encantar.